¡Buenos amigas! Musulmanes con sus típicos atuendos, judíos, cristianos de distintas iglesias, incluida la católica y budistas, compartieron en Tucumán como hermanos. En el Congreso Nacional del Diálogo Interreligioso, que se celebró en el Hotel Catalinas Park, unas 200 personas que llegaron de 12 provincias, intercambiaron su modo de relacionarse con Dios, sus experiencias en distintas mesas de diálogo interreligioso, y sus ideas sobre cómo lograr una sociedad más justa y con más diálogo para llegar a la ansiada paz social. Lo venimos pensando hace un año, un año y medio, para hacerlo dentro del contexto del Bicentenario, porque estamos convencidos que no solamente los cristianos hemos construido junto con el pueblo estos 200 años, sino el aporte de todas las religiones que se han ido acercando a Argentina. Y estamos convencidos que hay muchos espacios de falta de paz, que el diálogo sin el encuentro, sin concebir al otro como alguien semejante, obstaculiza todos los procesos de paz, cotidianos, en los trabajos, en las iglesias, en los lugares de... bueno, ¿no? En la cotidianidad de nuestra sociedad. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo poder trabajar el tema de la paz entre la religión? Porque la paz que nace desde el corazón, de lo que creemos, de lo que esperamos, aquella esperanza hacia una vida futura, digamos, son experiencias mucho más profundas que solamente aquellas paz que se firman, ¿no?, con acuerdos. El sábado la apertura estuvo a cargo de Monseñor Alfredo Seca, obispo de Tucumán, el rabino Salomón Nushbaum, el obispo Javid Shemie, de la comunidad católica maronita y el presidente de la Asociación Panislámica de Tucumán, Héctor Mohanmat. Y yo como veo en el escudo de acá de Argentina, hay un bastón y dos manos, ¿no? Y bueno, significa que tenemos que juntar a todos, todos somos hermanos entre nosotros. Bueno, por eso el diálogo interreligioso y reconocer que todos somos hermanos entre nosotros y todos somos hijos de Dios, para decir. Esto me parece lo que es más importante. La verdad que estamos encantados de poder venir a acompañar y aprender del trabajo que tiene la Mesa de Diálogo Interreligioso en Tucumán. Estamos felices de poder, bueno, tratar de aportar el poquitito de la riqueza y de la diversidad que uno representa y también aprender y enriquecerse de todo el diálogo y de toda la caminada que tiene acá la Mesa. Sí, absolutamente. El diálogo interreligioso es definitivamente una construcción, ¿cierto? No es algo que se agota, ¿no es cierto?, en un acto, sino que existe siempre la necesidad de generar espacios y ámbitos como este que permiten no solamente el contacto con las demás religiones, sino también generar símbolos para la sociedad y perspectivas de hacer bajar la cuestión del diálogo interreligioso a lo que es el ciudadano común, el ciudadano que por ahí no está enterado de esta perspectiva.